Toño Abril responde a las declaraciones de Julián Campos. El ex Calle 7 recuerda con nostalgia los años en que él y Julián eran inseparables. Pero es que ya está en él, pues eso ya lo lleva él. O sea, conmigo él yo creo que me conoce cómo soy, el corazón que tengo. Y la gente que me conoce de frente y ha tratado conmigo sabe la calidad de persona que soy. Entonces, eso ya está en él. Si es que él se lleva eso en el corazón, yo no tengo ningún problema que me venga acá, le doy un abrazo, no ha pasado nada y seguimos siendo panas como siempre hemos sido. Y a pesar de todo lo que nos hemos separado, yo no tengo ningún rencor a nadie. Vivo tranquilo y en paz con el león, imagínate. Yo te dije lo que me dijo él en cámaras y todo eso, un millón de cosas. Y yo aún así no le tengo ningún rencor. Me llevo ahora, comento en sus fotos, nos reímos. Incluso él ha querido ir al restaurante, pero por falta de tiempo yo no he podido atenderlo. Entonces, yo no tengo ningún problema con Julián, no. Él sabe, él sabe muy bien lo que yo hice en el momento por él, valoro algo que él hizo por mí cuando yo estuve en momentos complicados de la vida. Y si es que puede volver esa amistad, que bienvenida sea, porque fue una amistad muy bonita en Calle 7. Él dice que ustedes hasta vivieron juntos, que compartieron momentos increíbles, pero que lamentablemente cuando les tocó liderar diferentes equipos, por ahí surgieron ciertos inconvenientes que luego de la competencia se los llevaron ya al plano personal. Claro, ya viene la pica. Él también es muy competitivo, era competitivo. Yo cuando inició en Calle 7, yo le eché la mano en Calle 7, le enseñé un millón cosas. Incluso un secretito que no sé si es que le va a gustar o no a él, lo voy a revelar. Él tenía miedo de competir con León. Y yo me autonominé una vez para competir contra él y dejarle al lado a él. Pero en la rivalidad en otro reality nos hizo perder el control, creo, y ahí se acabó la amistad. Entonces, ya le digo, yo por mi lado está ahí. Cuando él quiera nos estrechamos la mano. Yo ya en realidad ya no sigo en la televisión, él sigue en la televisión, pero yo no tengo ningún problema en eso. Debería soltar todo eso. O sea, a mí que no me han hecho en la vida y aún así yo no tengo rencor hacia nadie. Pero tú lo quieres mucho también. No, sí, sí, yo lo aprecio mucho, aprecio mucho a Campanita también. Entonces, no hay ningún problema cuando él... ¿Estarías dispuesto a estrecharle la mano, a darle un abrazo, a de pronto tomar la iniciativa? Es un buen ser humano, es una buena persona. Entonces, yo a esas personas, bienvenido que sea parte nuevamente de mi vida. Cintiana Veda, de Boca en Boca.